Tú siempre has sido muy transparente con nosotros en todos los temas y con todo respeto, te pregunto también en esta parte, ¿cómo has visto lo relacionado con Bisonio, de que ya ha mejorado la salud? Y por supuesto, los comentarios que se hicieron en algún momento hacia tu persona, de que pues tú le habías, ya sabes, hecho macumba para su estado de salud y pues que él ya se muriera y no sé cuántas cosas. Pues yo lo veo que está muy bien de salud, lo veo que está muy bien de salud, que está gozando, que está disfrutando, me da muchísimo gusto. A ver si el que salió a decir que yo le hice brujería en contra, que ahora salga y diga que le hice brujería a favor, de favor. El que salió a decir que los llamó a ustedes los medios para decir eso, pues que ahora salga y que diga que ahora la macumba cómo estuvo, porque lo veo que está muy bien y cosa que me da gusto. Esa amistad definitivamente ya no se ha recuperado. Imagínate, pues no, es como que me hablaras de que oye, ay, con tu primer esposo te tomarías el café como para que ya no tengo nada que hablar con él. Digo, no fue mi esposo, pero bueno, ya lo he pasado, son relaciones pasadas, ¿no? Todo son ciclos, sabes que en el momento te echas a llorar y te retuerzas y no entiendes, oh Dios, ¿por qué me castigas de esta manera, con este dolor? Y después con los años miras atrás y dices, también la vida y las amistades son ciclos. Ahí quedó, ahí quedó. ¿Y en la retrospectiva todo lo que se dijo? ¿Cómo tomas todo esto? Yo creo, mira, yo creo que, yo creo que se me hizo justicia de la buena, ¿eh? Y yo creo que fíjate que la Casa de los Famosos, sin pretenderlo, porque para mí fue un trabajo, yo creo que la Casa de los Famosos me, la gente me pudo ver que, pues, ¿cómo soy? Tú estás viendo ahora a los participantes, se les sale, la gente, ¿cómo es? No puedes evitarlo. Entonces siento que a mí en ese sentido la Casa de los Famosos, porque cuando salí tenía muchos seguidores nuevos y mucha gente diciéndome, oye, qué mala onda que llegamos hasta a creer que había sido cierto, que tú habías destapado la sexualidad de este chavo y tal. A mí, ¿qué es? Y todos son bienvenidos a mi casa. Yo jamás he discriminado a nadie, ni me ha importado. Esa no es mi chamba, sacar a nadie de ningún cuarto, de ningún clóset, de ninguna ventana. Es más, ahorita cuando estaban en la Casa de los Famosos, hablando, si viste, lo decían, yo dije, uy, estos qué anticuados, o sea, qué anticuados y qué mal se vieron. Estar cuestionando si a alguien le gusta el hombre o la mujer o lo que le guste. Eso no es problema de nadie, más desde cada quien. Y cada quien será libre también de elegir cuándo lo quiere decir, como si no lo quiere decir. También, se vale, ¿no? Y ahora cómo lo ves tan abierto, ¿no? Yo presentando a la pareja. Ay, me haces cada pregunta, que me espantas. Dije, ¿a quién está abierto? Sí, ya está conviviendo la hija con la pareja. Mira, este, si estuviera Daniel en la Casa de los Famosos, sí te sabría yo todo el chisme. Porque a la Casa de los Famosos sí la estoy siguiendo. Este, de él lo que veo de repente en redes, lo que me llega, lo del algoritmo y tal, ¿no? No sé exactamente si es así como tú me dices, no lo sé, pero si es así, qué bueno. Si eso lo hace sentir más en paz y más contento, pues bienvenido. Yo creo que tienes que hacer lo que te haga feliz. Yo creo que es muy importante cuando te pones tu cabeza en la almohada, ¿no? Eso es padre de decir, estoy contento con lo que estoy haciendo. Como si tienes a tu amante y también estás feliz de esconder al amante. O sea, todo se vale, cada quien. Pero si es así, pues qué bueno. Lo que sí de veras que me dio gusto, sí vi cuando salió del hospital que estuvo muy mal y luego ya lo vi que está muy bien, que regresó al teatro y todo. Y la verdad, mira, me da gusto. Yo creo que todos merecemos vivir y las oportunidades. O sea, tener salud, yo creo que es como lo más preciado. Si yo ahorita que pasé con un temita de hormonas, algo leve, natural, normal de la mujer. Ay, Dios mío, de repente dices, Dios, hasta que ya, ya sabes todavía. Pero fíjate que sí me, sí tengo una deficiencia hormonal normal. Pues acabo de cumplir 50. Aunque hagas ejercicio, no tomes y duermas tus ocho horas. Llega un momento donde las hormonas dicen, ya no te las voy a reproducir, no te las voy a producir, ya no te las voy a, el cuerpo ya no las genera. Y eso te crea desde ansiedad, falta de gasolina, me faltaba la gasolina, sentía que no podía arrancar. Bueno, fui al médico, me hice el chequeo y todo. Y ahora empezamos el tratamiento y estoy tan contenta porque digo, no hay nada como sentirte, o sea, que tengas a la salud de tu lado, ¿no? Entonces me dio gusto cuando vi que ya estaba bien, que bueno.